Échale la semillita, que es lo que trae pa' gozarlo, adiós. Te lo quiero regalar, pa' que pueda vacilar. ¡Epa! Dígame, ya lo veo con su maleta. ¡Listo! Ya usted dijo, voy a recoger que voy echando, se va pa' Punta Cana. Ah, no, verdad, verdad, verdad. Verdad, que todavía usted no... Pensará que es mentira, pero esto no es broma, esto es serio. ¿Para dónde va? ¿Puerto Rico? ¡Puerto Rico! ¡No va pa' Puerto Rico! ¡Canadá! ¡Canadá! Va pa' mi casa, pa' mi casa. ¿Ya tiene casa? ¿A Cuba? ¡No! Me voy, chico, te voy a tomar una mierda, chico. ¡No, no, 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 no se ponga así! ¡No se ponga así! A mí me has engañado, chico. ¿Por qué? A mí la gente dice, vete pa' el job, que es el job, que es el job. He pasado mucho trabajo aquí, muchacho. Sí, yo me he dado cuenta, desde que usted llegó, es arresto en serio, ahí abajo del sol, pinchando, bueno, factoría. Yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta, y además que se ha envejecido aquí, que es lo más grande del mundo. Todavía no tiene carro, no tiene nadie que lo haya ayudado. Nada, nada, nada. Qué duro, qué duro lo ha pasado a usted. Nada, nada. Y sobre todo que no ha podido cobrar, porque como usted no tiene papeles, usted no ha podido cobrar. No, yo sí tengo papeles. Sí, pero eso sirve para decir, no son los que yo le digo. Es que yo me... No ha podido ver ni un peso. Nada. Yo no sé cómo usted va a gracia las presentaciones esas que yo lo veo. Porque yo soy hijo. Así. Porque yo soy hijo de Dios. Así. Y yo soy así, yo soy bueno. Sí, claro. Yo soy noble. Sí, entonces está dolido. Sí, me siento culpable. ¿De qué? Quiero pedir disculpas a los músicos, a los televidentes, a ti también. ¿Por qué? ¿A quién? Porque este país estaba bien, muy bien antes de yo venir. Yo te agradezco este país, chico. Sí, después de su llegada. Bueno, la suya es la de unos cuantos, pero quiero decirle, esto se ha puesto duro. Sí. Esto se ha puesto... Es que los viejos, los viejos no asientan en este país. Cada vez que un viejo coge poder en este país... Sí. Miren, cuando yo llegué a este país, mira, todo estaba bien. Esto era el Yuma. Yo llegué con todo el mundo, regalaba dinero, esto era el dinero, todo el mundo andaba en el carro del año. Yo llegué, desgraciado la cosa. Parece que yo traje el periodo especial de Cuba. No, lo que pasa es que todos ustedes llegaron a una misma casa y eso es cuando pasa, se llena el bote. Y usted sabe lo que es hacer rebotillo, que se pierdan los huevos y hacer rebotillo para ocho. Ustedes no son ocho, pero comen como ochenta y ocho. Sí, pues venimos con hambre. No me diga eso, porque el bacán de la vida lleva años aquí. Ayer le vi bajarle una flauta de pan que parecía que había acabado de llegar a la prisión. No, y cuando se come el pan mojado, imagínate. Ese es mi cotorrita. A ver, cuénteme. Mire, yo me acuerdo, cuando yo llegué aquí, mira, allá en Cuba habían apagones. Sí. Yo finco a ser amigo mío y como a las cuatro de la tarde, un apagón. Es verdad que hay algo. Es el problema de la economía. ¿Cómo está el dinero en Estados Unidos? ¡Uf! ¡Perdíos! ¡Papagones, dinero, la gente motorina y todo por allá! Siete mil empleados despidió Disney hoy. Ojalá que no sea tu caso, ojalá que no sea tu caso. ¿Es qué? Yo te he cogido cariño, Disney. ¡No! Y Walmart que está anunciando cierre de tienda. Oye, yo creo que debía conseguir todos los canales de televisión que despiden. Y a su huércoles llevó libertad.